¿No no? Sí, Rotary Club está frenando o habilitando la Casa de la Amistad que es propiedad de la asociación de Rotary Club de Leandro Enalena Bueno, ¿a qué se debe esta gran cena con los socios? Hoy tenemos una cena ampliada para celebrar la fiesta de Navidad, fin de año, ¿no es cierto? Y juntarnos los socios y amigos, ¿no es cierto? De Rotary Club de Leandro Enalena, en nuestra casa, en esta sede que es para nosotros un sueño prácticamente hecho realidad Bueno, ¿qué te parece esta oportunidad como Rotario para un mensaje a la comunidad? Mirá, yo creo que más que nunca el lema Rotario que estamos llevando adelante este año que es el de servir con amor y trabajar por la paz es lo que debería primar en nuestra comunidad para que todos los argentinos podamos de alguna manera afrontar esta difícil situación que está atravesando nuestro país Bueno, muchas gracias, no, no, muy amable No hay por qué, gracias a ustedes Vamos a pedirle a Ana y Amalia que se pongan de fin Han sido elegidas como socios, socias del Rotary Club de Leandro Enalena Debido a que sus compañeros estamos convencidos de su liderazgo en el área de sus especialidades y a que manifiestan estas cualidades intelectuales y afectivas que las califican para interpretar e impartir el mensaje de Rotary entre sus semejantes nuestro club dentro de su profesión y será vuestro deber promover los ideales y principios rotarios entre sus colegas Aunque la afiliación a un Rotary Club es un honor y un privilegio conlleva también deberes y obligaciones ser un socio deficiente requiere regularidad en la asistencia a las reuniones semanales Como excusa por ausencia solo se aceptan circunstancias que no pueden ser razonablemente controladas solamente laboriosos hombres y mujeres son elegidos miembros de un Rotary Club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!